¡Aplausos del público! ¡A ver, esa palma para Rodina Riestra! Claro que sí, amigos, muchísimas gracias. De verdad, me siento bastante emocionado por estar en esta unidad actividad. Son los 25 años de aniversario artístico de mi gran amiga Asesina Candelina. No podíamos faltar. Vamos a cantar al instinto siempre del norte chico. ¡Marielita Mayor! ¡Marielita Mayor! ¡Por tu mano! ¡Cnezag obra! ¡Más, mi amor, se va! ¡Se va a marchitar! ¡Ok,ać!' ¡Muy peruca! ¡Cnezag obra! ¡Muy peruca! ¡Cnezag obra! ¡Muy peruca! ¡Muy peruca! ¡Muy peruca! ¡Muy peruca! Camaragas fuerte, maldito marrón, alzame la mente, esconde mi dolor. Camaragas fuerte, maldito marrón, alzame la muerte, esconde mi dolor. Camaragas fuerte, maldito marrón, alzame la muerte, esconde mi dolor. Camaragas fuerte, maldito marrón, alzame la muerte, esconde mi dolor. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mis sueños para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mis sueños para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar, el mundo para mí. La vida para mí, yo quiero que caminar. La vida para mí, yo quiero que caminar.